Hola amigos, nuevamente estamos acá con maestra Carla y vamos a aprender nuestro vocabulario de la semana. ¿Y qué crees? Esta semana vamos a aprender palabras nuevas, como por ejemplo la palabra graduación. Sí, ya se acercan las graduaciones en mis amigos y los niños que tienen cuatro años, que son los niños más grandes, se van a vestir como esta pequeña niña. Si tú ves, ella está vestida con un traje color azul. ¿Y qué significa la graduación? La graduación significa cuando una parte de tu vida ha finalizado. Cuando tú durante un año te has propuesto un objetivo o una meta y lo has logrado, surge lo que es una graduación. También vamos a hablar sobre lo que es preescolar. ¿Quiénes se van a ir a preescolar el próximo año? Se van a ir los niños que tienen cinco años. Cuando tú tienes cinco años, puedes ir a una nueva escuela y en esa escuela vas a aprender diferentes materias. Como matemáticas, vas a aprender contar los números del 1 hasta el 100. Vas a aprender lenguaje, nuevas palabras y también vas a aprender diferentes materias, muchas materias más. Y ya no vamos a jugar mucho, sino que nos vamos a dedicar un poquito más a aprender nuevas cosas. Y luego que tú tengas cinco años, vas a tener 10, luego 15, luego 20, hasta que seas muy grande. Y cuando vayas a ser muy grande, vas a preguntarte, cuando sea grande, ¿qué quiero ser? Voy a pensar. A lo mejor quiero ser un policía. Cuando seas grande, ¿quieres ser un policía? O a lo mejor quiero ser también una maestra. O a lo mejor quiero ser un bombero. Que los bomberos apagan el fuego y ayudan a la comunidad. Entonces, tú cuando seas grande, puedes elegir una de estas profesiones que te acabo de mencionar. Pero hay muchas más profesiones que tú puedes conocer. También vamos a hablar sobre las vacaciones. ¿A quién le gustan las vacaciones? A mí me encantan. Pero, ¿qué crees? Este año va a ser un poquito diferente. Porque no vamos a poder viajar en aviones. No vamos a poder ir a otro país. Sino que probablemente podemos ir en lugares cercanos a nuestra casa. Pero no vamos a poder viajar a otros lugares. Pero no te preocupes porque el verano ya se acerca y vamos a irnos de vacaciones con nuestra familia. Ahora, también vamos a ver sobre lo que es la diversión. ¿A quién le gusta jugar? Puedes jugar en un campo con una pelota. Puedes también ir a nadar, practicar algún otro deporte. Puedes jugar con mamá, puedes jugar con papá, con tus amigos. Pero sobre todo es que tú te diviertas. La palabra es diversión. Espero y te haya gustado, amiguitos. Y espero verte en otro nuevo video. Adiós.